Les contamos que la Fiscalía allanó las instalaciones de la Prefectura de Chimborazo para recabar información, ya que esta entidad pública habría contratado el manejo de imagen por más de 350 mil dólares en plena crisis sanitaria. La Fiscalía llevó a efecto un allanamiento en el Consejo Provincial de Chimborazo para recabar y preservar información sobre presuntos delitos, tras conocer dos contrataciones para el fortalecimiento de imagen y publicidad de la Prefectura en medio de la emergencia sanitaria. Recordemos que hoy debería servir para los chimboracenses y a través de solamente este contagio, el único beneficiario va a ser el señor Prefecto que va a beneficiar de estos 255 mil dólares. Una de las proveedoras sería María Elena Villarreal. El 15 de abril se abre el proceso en el Portal de Compras Públicas y al día siguiente presenta su propuesta, siendo revisada y aprobada en un tiempo récord de dos días, por el monto de 255 mil 509,02 centavos. Este rubro sería destinado para la difusión, promoción, publicidad, reproducción, impresión y pautaje en medios de comunicación. Jonás Bravo Yepes, con su empresa Visual Rex, sería el otro proveedor a quien adjudicaron 90 mil 400 dólares. El primero de abril se publica la invitación en el Portal de Compras Públicas. El ocho de abril, la doctora Carmencita Ceballos, delegada del prefecto Juan Pablo Cruz, emite la resolución administrativa, adjudicando a la mencionada empresa el contrato. Además, en los términos de referencia, se exigía que el oferente acreditara experiencia en manejo, producción o difusión de material comunicacional de audio y video, entre otros, de al menos 15 años, pero en los específicos, cambia la experiencia apenas cinco años, pero la empresa Visual Rex fue creada en el 2018. Ante esta situación, varios abogados de la localidad iniciaron una acción de protección con medida cautelar en contra de la prefectura para evitar que dichos recursos se gasten en publicidad y manejo de imagen, a lo cual se unió la Comisión Anticorrupción y la misma viceprefecta. Tiene estos recursos a preservar la imagen, a ver las imágenes del Consejo Municipal, no solamente indigna, sino también duele, duele como ribondeño, duele como chimboracense y como ser humano, porque esto raya en otro campo, sinceramente, o sea, en el desconocer que hay una realidad nacerante. La prefectura envió un comunicado indicando que brindarán todas las facilidades para obtener la información que es pública y de libre acceso. Mire, la Constitución de la República del Ecuador garantiza el derecho a la defensa en toda fase o grado de algún procedimiento. Si se ha establecido alguna diligencia judicial, mi defendido, el señor prefecto, tiene derecho a estar presente con su defensa técnica desde este mismo momento. Mientras tanto, luego de tres horas, Fiscalía decomisó y puso en cadena de custodia cinco CPUs y varios documentos. Para su posterior investigación, Mayra Moreno, Fiscal Provincial de Chimborazo, dijo que ya están en etapa de investigación previa y que no podía brindar declaraciones, aunque en el portal de la Fiscalía General del Estado ya emitieron pronunciamiento. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Bueno, delicado como preocupante caso, que debe ser investigado adecuadamente en toda su extensión. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Cómo así? Etcétera, etcétera. Respetando los derechos de todos, de todos y cada uno de los que estuviesen involucrados. Y que, sobre todo, se llegue a un resultado y se diga la verdad. Porque aquí lo que más hay es procesos. Pero nunca nos enteramos, nunca nos enteramos qué pasó. Nunca, bueno, en este caso no hay gasto, parece que hubo la intención. Nunca de lo que se gastó y que está supuestamente mal gastado con sobreprecios, con coimas, cuando no hemos recuperado un centavo de Dios. Un centavo. Pero sabemos, unos dicen que son 70 mil millones, otros que son 300 mil, otros que son 150 mil, otros que son 30 mil. Así sean, mil. En este momento, imagínense ese dinero de cuánto nos serviría. ¿Verdad? Si es que es así, eso lo están investigando, pero ya digo, se han pasado de proceso en proceso, 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 proceso. Hasta ahora no sabemos el resultado de uno, ni el billete aparece. Que supuestamente se dice que desapareció. Esperemos aquí a ver qué pasa, ¿no? Aunque ahí no hay dinero gastado. ¿Qué pasó? ¿Por qué hicieron ese contrato? Etcétera, etcétera. Pero que se sepa, porque es dinero público. Y el dinero público es dinero de todos los ecuatorianos. Por eso estoy diciendo esto. Si es dinero privado, no importa.